Tu mirada encantadora, tu sonrisa perfecta, eres lo que mas quiero, eres mi baby girl Mi baby girl, la niña de mis ojos, mi baby girl, mi dulce princesita Tu mirada encantadora, tu sonrisa perfecta, eres lo que mas quiero, eres mi baby girl Mi baby girl, la niña de mis ojos, mi baby girl, mi dulce princesita Mi baby girl, mi princesita, mi baby girl, mi adoración Mi baby girl, mi princesita, mi baby girl, mi adoración Mi vida eres tu, siempre cuidaré de ti, me cambiaste todo desde que te vi Me siento contento si te veo feliz, porque tu eres mi mundo, tu vives en mi Tengo un problema, lo olvido al mirarte, tu eres mi alegría, no hago mas que pensarte Te quiero dar todo, todo el cariño que nunca tuve desde que fui un niño Nadie me entiende en nada, cuando hablo de dolor Pero mi pequeñita, tu eres del frio, mi calor Quiero estar junto a ti, cuando empieces a hablar Cuando me estés llamando y conmigo quieras jugar Te quiero mi princesa Tu mirada encantadora, tu sonrisa perfecta, eres lo que mas quiero Eres mi baby girl, mi baby girl, mi baby girl, la niña de mis ojos Mi baby girl, mi dulce princesita Mi dulce princesita Tu mirada encantadora, tu sonrisa perfecta, eres lo que mas quiero Eres mi baby girl, mi baby girl, la niña de mis ojos Mi baby girl, mi dulce princesita Mi dulce princesita Cuando me acerco mirándome al espejo, veo tristemente un pobre perdedor Pero al ver que tu estas conmigo, la vida cambia y me vuelvo ganador Me siento derrotado cuando veo que nada sirve Que nada se me da con la música y demás Me toca trabajar como lo hace todo el mundo Porque te quiero ver muy bien mi vida Te quiero ver Muy bien mi vida Te quiero ver Más hombre que otros hombres, pues no pienso abandonarte Desde el día que naciste siempre me empeño en cuidarte Acepto, soy celoso, si quieren abrazarte Pero es inevitable, pues todos quieren amarte No quiero imaginarme cuando seas señorita Quizás fuera mejor, siguieras siendo bebita Te puedo alzar, te puedo consentir Cambiar tu pañalito, eso me hace vivir Eres mi baby, mi baby girl, mi dulce niña, mi baby girl Eres mi baby, mi baby girl Eres mi baby, mi baby girl Eres mi baby, mi baby girl